Hola, muy buenas. Bueno, mi nombre es Rocío y hoy os traigo una serie nueva para recomendaros, que es Breaking Bad. Breaking Bad es una serie que siempre, siempre quise ver y al final nunca la conseguía ver, la intenté ver un montón de veces. Y bueno, mi novia al final me convenció y al final de un día empecé a verla y no pude parar de ver capítulo tras capítulo super viciada. Es una gran representación de cómo un mal día te puede transformar en otra persona totalmente diferente y distinta. Y es una historia muy original que ha llegado a un punto en el que no pude parar de consumir capítulo tras capítulo. Conlleva muchísima adrenalina y al final se parece a Ozar, que ya os la recomendé otras veces. Os recomendé a Ozar, que al final es como un padre de familia que le cambia todo y no tiene más remedio que cambiar todo, no tiene otra posibilidad. Yo le daría un 8 sobre 10, pero para mi novia sería un 10 sobre 10. Y bueno, luego tenéis Better Call Saul, que también la vimos. Y como que tenéis más, no son temporadas, o sea, no son diferentes temporadas, las temporadas las tenéis dentro de la misma serie, ¿vale? Tenéis muchas temporadas. Tenéis 5 temporadas, ¿vale? Como estáis viendo aquí. Y luego tenéis la película de uno de ellos con alguna que otra cosilla más por aquí para que veáis que yo todavía no la he visto. Pues yo os la recomiendo mucho. Algún que otro capítulo es para pensar bastante. Y a mí me causaba, porque a lo mejor no es el típico serie que yo suelo ver o me engancho, pero me terminé enganchando a lo que es la trama, ¿no? No mucho a sus personajes, porque nos gustaban mucho, pero sí a la trama. Y yo os la recomiendo. Darle una oportunidad y veréis cómo la vais a disfrutar. Pues gracias y hasta la siguiente serie.